Para el portal derfe.ar vamos a charlar con el diputado provincial del Partido Socialista, Esteban Lensi. ¿Cómo le va, diputado Andrés Batistela? Lo saluda. ¿Qué tal, Andrés? Un gusto. Gracias por la comunicación. Leíamos una información que tiene que ver con un encuentro con varios referentes del Partido Socialista junto a movimientos sociales, a organizaciones barriales. Bueno, un poco queríamos saber de qué se había tratado esto, diputado. Bueno, teníamos la verdad que una actividad ya de hace varios días programada para lo que fue el sábado pasado en el Club Central Córdoba de la Ciudad de Rosario con más de 40 organizaciones sociales que sí tienen una afinidad con nuestro espacio, con el Partido Socialista y con la idea, bueno, de encontrarnos, de poder compartir con ellos una mirada de la situación de la provincia de Santa Fe en lo social y también a nivel nacional. La verdad que fue una, como te decía anteriormente, un sábado con mucha actividad. Estuvimos más de cuatro horas debatiendo sobre la realidad. Primero, las organizaciones sociales, el rol fundamental que cumplen. Muchas veces cuando el Estado, tanto municipales, provinciales y nacionales, no llegan y están las organizaciones sociales para trabajar en conjunto. Y eso un poco lo aprendimos y lo empezamos a trabajar desde que Hermes Wiener fue intendente de la ciudad de Rosario con mucha articulación con lo social. Por supuesto, después del 2001, estas organizaciones sociales que se empezaron a organizar empezaron a tener un rol fundamental en cada barrio, en cada ciudad. Bueno, y hoy, en esta situación que atraviesa la provincia de Santa Fe, cumplían y también un rol, lo decían ellos también, un rol fundamental, Andrés, en el proceso de la pandemia. En muchos barrios donde el Estado no llegaba, estaban ellos para poder abastecer no solamente un plato de comida, sino una contención en la salud, en poder generar instancias de poder proteger a aquellos vecinos y vecinas. Así que fue un encuentro muy bueno, generar esta instancia entre las organizaciones y el Partido Socialista es una tarea fundamental que la llevamos y que lo pudimos hacer en su conjunto y que hacía tiempo que no nos podíamos encontrar. Claro. ¿Cuáles son las principales demandas o los ejes sobre los que las propias organizaciones les dicen hoy serían las problemáticas más importantes o urgentes que tiene la provincia de Santa Fe y el país? Mira, Andrés, hay una situación que fue clave, y me parece que esto también es el desarrollo de las organizaciones, lo que te decía después del 2001, que se empezaron a organizar y demás. Más de la necesidad del barrio, lo que demandan las organizaciones es ser parte de la política, ser parte de las discusiones de la política, ser parte de los destinos, del presupuesto, tanto provincial como municipal, de poder estar sentados en la mesa discutiendo los recursos para cada vecino y vecina. Me parece que eso cambia el eje, cambia el eje, porque uno, y muchas veces, muchos vecinos y vecinas que solamente ven, muchas veces, algún piquete, algún corte de algún reclamo, se piensa solamente en aquella demanda de la organización para aquellos vecinos o vecinas que representan. Bueno, me parece que se cambia el eje donde las organizaciones sociales buscan un lugar de participación en la toma de decisiones. Y eso me parece que es lo que tenemos que seguir fortaleciendo, es lo que venimos trabajando, por lo menos desde el Partido Socialista, dándole lugar a estas organizaciones. Nosotros mismos, Andrés, en marzo de este año hemos cambiado nuestra carta orgánica, nuestra organización del Partido Socialista, y uno de los ejes y de los miembros en la Junta Provincial es un afiliado o afiliada que esté en representación de las organizaciones sociales. Bueno, ese es el lugar donde hay que empezar a encontrar y discutir con las organizaciones sociales. Es la realidad de que están en su lugar, pero también en la toma de decisiones de qué política progresista vamos a generar para adelante. Claro, justo, bueno, es una ocasión perfecta para discutir estas cuestiones, Lensi, porque está llegando el presupuesto provincial a la Cámara de Diputados. En este sentido, bueno, ¿qué es lo que empezaron a ver o cuáles son las cuestiones donde piensan esto habría que fortalecerlo un poco más? Bueno, sí, como vos decís, tenemos en la Cámara de Diputados, ya con media sanción del Senado, el proyecto enviado por el Ejecutivo del presupuesto para el 2023. Hemos tenido recientemente, la semana pasada, una reunión con el Ministro Agosto, donde vino invitado por la Cámara de Diputados, no solamente los diputados y diputadas que son miembros de la Comisión de Presupuestos, sino también una reunión conjunta, donde participaron, diría, la mayoría de los diputados y diputadas que integran la Cámara, donde, bueno, expuso, bueno, sus lineamientos, el presupuesto para el 2023. Nosotros, y esto que lo hemos charlado también con el Foro de Autoridades Locales, que está integrado por presidentes comunales e intendentes del Partido Socialista, y surgió también como un pedido la posibilidad de poder aprobar el presupuesto este año, o sea, que el gobernador pueda tener el presupuesto el 1 de enero del 2023, ya con el presupuesto de este año, en diferencia a lo que pasó este año, con el que el presupuesto se terminó aprobando en marzo y lo que hizo, bueno, un prorratear el presupuesto del 2021. Nosotros, en la medida que esta decisión, un poco de parte del mandato de las Foro de Autoridades Locales, les se lo hemos trasladado al ministro, sino lo que nosotros hemos previsto y poner en discusión, que los municipios y comunas tengan mayores recursos en la distribución del presupuesto. Nosotros no queremos una provincia rica y después municipios y comunas pobres. Por eso le hemos trasladado al ministro distintos cinco o seis enfoques que creemos que pueden ser beneficiosos para los municipios. Y por el otro lado, Andrés, por supuesto el tema de obra pública y el tema de seguridad. Dos instancias, por un lado el tema de obra pública para fortalecer la mano de obra, para esas obras públicas generalmente generan instancias para cada municipio y comuna que aumentar su infraestructura. Y por supuesto el tema de seguridad. En esto hay proyectos que hemos aprobado este año y que se tienen que repetir y actualizar en el presupuesto de este año, como decirte el incluir seguridad, un programa que pudimos incorporar este año por un pedido de nuestro bloque que le destinó 2.400 millones de pesos a las localidades de Rosario, Villonor Galvez, Santo Tomé, Santa Fe, Pérez y Baigorria. Nosotros creemos que este programa se tiene que repetir. Por decirte, Villonor Galvez disiptó con los 135 millones de pesos que le otorgó, de esos 2.400 que hacía mención, la posibilidad de luces LED para gran parte de la ciudad. Eso está licitado y estamos ya en proceso de poder avanzar con la colocación de luces que hace, no a una solución directa al tema de inseguridad, pero sí a generarle a cada vecino o vecina mayor situación de poder bienestar ante el flagelo que tenemos de la inseguridad. Avance también, decirte, con el tema de convenios de salud que tiene Rosario, Villonor Galvez, también actualizarlo. Nosotros, Andrés, por decirte, tenemos en nuestra ciudad, hablo de Villonor Galvez, 11 centros de salud municipales, solo 4 centros de salud provinciales. Lo que nosotros hemos podido conseguir este año son 80 millones de pesos para poder, con esos montos, poder contratar a médicos, enfermeros, especialistas, para que esos 11 centros de salud municipales puedan tener personal adecuado. Bueno, esto nosotros lo hemos también charlado con el ministro Agosto de poder actualizar ese monto. En el presupuesto enviado por el gobernador está en los mismos 80 millones de pesos que fueron a este año y entendemos que el proceso inflacionario que tuvo hay que actualizarlo. Bueno, hay distintas instancias donde nosotros le hemos expresado al ministro Agosto una mayor disponibilidad para distintos programas para poder beneficiar o poder generar instancias para que los municipios y comunas puedan tener mayores recursos. Y vuelvo a insistir para que no haya una provincia rica que recauda y después tener a municipios y comunas que son a los que los vecinos y vecinas son los primeros que le van a golpear la puerta. Tanto en esa relación que tienen las comunas más chicas en su mismo domicilio como en las instancias de los lugares, de los municipios y las comunas donde se encuentran. Claro. La última pregunta, diputado. El Partido Socialista ¿cómo se encuentra en este momento en torno al debate si acoplarse o formar parte o generar un espacio opositor amplio? Bueno Andrés, es una cuestión que todavía nosotros estamos dialogando, que tenemos encuentros con distintos partidos, que también esto hemos tenido reuniones con nuestro foro de autoridades locales donde hay distintas opiniones. sabés que el Partido Socialista de por sí es un partido frentista que ha ido entendiendo que la política no es solamente de uno, sino de un conglomerado de ideas, de distintas verdades y por eso hemos en estos 12 años demostrado que con un frente, en su momento el Frente Progresista Cívico Social se ha podido gobernar, se ha podido garantizar derechos para cada santafesino y santafesina. En eso nuestro diálogo es siempre abierto, no hemos tomado todavía una decisión de constituir o qué frente constituir. Creemos que tiene que ser un frente que le dé los derechos que este gobierno provincial le ha sacado a cada santafesino y santafesina, me refiero con el tema de la pública con el tema de salud, con el tema de educación, este gobierno hoy también lo refleja el presupuesto. En obra pública relacionada al Ministerio de Educación ha ejecutado solamente el 17% del presupuesto de este año. En obra pública ha ejecutado solamente el 56%. Y esto es una instancia también que le hemos hablado con el Ministro Agustos. Son presupuestos inflados que después no se ejecutan lo que corresponde a cada territorio de la provincia de Santa Fe. Entonces, lo que nosotros queremos constituir es un frente que sea un frente amplio donde haya distintas verdades y que nos den la posibilidad para mostrarle a cada santafesino y santafesina que puede ser un frente que le pueda devolver aquellos derechos que ya habían sido garantizados por el Frente Progresista y que lamentablemente el gobierno de Omar Perotti le ha generado por recursos por no disponibilidad del presupuesto correspondiente le ha quitado. Lenzi, le agradecemos por su tiempo como siempre. La seguimos pronto. Andrés, muchas gracias. Un gusto. Muy bien. Chau, chau.